La periodista Paola Rojas suele aparecer en las cámaras siempre perfecta, pues todas las mañanas deslumbra con su belleza, sin embargo, se atrevió a compartir una imagen al natural, sin una gota de maquillaje. De acuerdo a TV Notas Paola Rojas decidió compartir una instantánea en la que luce completamente diferente a como todos la recuerdan. Así es. Y me preguntaron de otro detalle, que luce más joven, qué bonita la señora, te ves bien guapa, Pao, a mí en lo personal me parece usted más guapa sin maquillaje, te ves súper joven, hermosa, qué belleza al natural, le dicen a Paola por esa instantánea que está causando furor a tan solo unas horas de haberse compartido en la web.au. Chau.